¿Alguna vez te has preguntado por qué el 80% de nosotras que nos lanzamos al desafío de perder peso, acabamos abandonando a las primeras de cambio? Pero, ¡alto ahí! Hoy vamos a platicar sobre las cápsulas Bypass, un suplemento natural que promete no solo ayudarte a despedirte de esos kilos extra, sino también mantener tu energía a tope y esos antojos a raya durante todo el día. Y te estarás preguntando, ¿qué tienen de especial estas cápsulas Bypass? Pues quédate con nosotros para descubrirlo. La india lotus y la raíz de tejocote traen efectos antioxidantes al rescate, mientras que la L-carnitina y el café verde son los guerreros de la quema de grasas. India lotus, loto sagrado. No solo embellece estanques, sino que también puede hacer maravillas por tu salud. Tradicionalmente usada para calmar la mente y el cuerpo, es una fuente natural de antioxidantes, ayudando a limpiar la sangre y regular la presión arterial, esencial para mantener un corazón contento y saludable. L-carnitina. Este ingrediente es como el entrenador personal que acelera la quema de grasas en tu cuerpo, transformando la grasa almacenada en energía utilizable. Clorofila. Considerada el aliento de las plantas, la clorofila revitaliza tu sistema desde dentro, promoviendo la eliminación de toxinas y oxigenando tu sangre. Este proceso de desintoxicación no solo mejora tu salud digestiva, sino que también te da ese brillo de piel de comercial de televisión. Café verde. Famoso por su capacidad para reducir la absorción de azúcar, el café verde es como ese amigo que siempre te dice que no comas ese dulce extra. Su efecto termogénico natural estimula la quema de calorías, incluso mientras estás sentada viendo tu serie favorita. Toronja, apio, piña y alcachofa. Este cuarteto es como la banda que toca en armonía para mejorar tu metabolismo y digestión. La toronja es la líder de la banda, ayudando a metabolizar las grasas, mientras que el apio, la piña y la alcachofa son los músicos de soporte asegurando que tu sistema esté limpio y en óptimas condiciones. Raíz de tejocote y raíz de nopal. Estos ingredientes nativos de tierras mexicanas son como los guardianes de tu bienestar, no solo ayudan a bajar el colesterol y regular el azúcar en la sangre, sino que también te mantienen satisfecha, reduciendo la necesidad de picotear entre comidas, un aspecto crucial para cualquiera de nosotras en nuestro viaje de pérdida de peso. ¿Cómo y cuándo tomarlas? Tomar una cápsula Bypass antes de irme a la cama, con un vaso de agua, ha sido suficiente para empezar mi camino hacia la pérdida de peso. Es crucial no exceder esta dosis recomendada para disfrutar al máximo los beneficios y evitar posibles efectos secundarios, casi como seguir la receta al pie de la letra para que el pastel salga perfecto. ¿Cuántos kilos pierdes con las cápsulas Bypass? La verdad es que la respuesta varía, ya que depende de varios factores clave en tu vida diaria. Las cápsulas Bypass son una herramienta poderosa, pero trabajan mejor cuando son parte de un estilo de vida equilibrado. La actividad física también es crucial. Incorporar ejercicio regularmente, al menos dos a tres veces por semana durante 30 minutos, no solo potencia los efectos de las cápsulas, sino que también fortalece tu corazón, aumenta tu energía y mejora tu ánimo. No olvidemos la hidratación. Beber al menos dos litros de agua al día es esencial para apoyar tu metabolismo, facilitar la pérdida de peso y mejorar la absorción de los ingredientes activos en las cápsulas Bypass. Para aquellas de nosotras que iniciamos nuestro viaje con un sobrepeso significativo, de más de 20 kilos, las cápsulas Bypass pueden ser especialmente efectivas, ofreciendo una reducción de peso más notoria al principio. Sin embargo, recuerda, cada cuerpo es único y la pérdida de peso se estabilizará a un ritmo que es saludable y sostenible para ti. Las pequeñas mejoras que realices en tus hábitos diarios pueden tener un gran impacto. Las cápsulas Bypass son tu aliada en este viaje, pero el verdadero cambio comienza con las decisiones que tomas cada día para cuidarte. Beneficios adicionales. Además de la pérdida de peso, las cápsulas Bypass ofrecen una amplia gama de beneficios, como la reducción de niveles de azúcar y colesterol en sangre y la promoción de una quema calórica incrementada. Estos beneficios hacen de Bypass una opción integral para aquellas de nosotras que buscamos mejorar nuestra salud en general. Efectos secundarios y contraindicaciones. Aunque las cápsulas Bypass son naturales y seguras para muchas, es importante estar al tanto de las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios, como dolores de cabeza o diarrea, que generalmente son leves y temporales. Aunque son bien toleradas por muchas, es crucial estar atentas a cualquier señal que nuestro cuerpo nos envíe y consultar a un profesional de la salud si estamos embarazadas, lactando o tenemos condiciones preexistentes. ¿Puedo combinar las cápsulas Bypass con otros suplementos para bajar de peso? La interacción entre diferentes suplementos puede variar ampliamente, por lo que recomiendo encarecidamente consultar con un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio. Un experto podrá asesorarte considerando tus necesidades específicas, tu estado de salud actual y tus objetivos de bienestar. ¿Cómo saber si las cápsulas Bypass son originales y dónde comprarlas? A veces es difícil saber qué productos son originales y cuáles no, pero para asegurarte de que estás adquiriendo las cápsulas Bypass originales, te recomiendo comprarlas directamente en nuestra tienda online. Abajo del video puedes ver y comprar nuestros productos. Aquí encontrarás tanto la versión Bypass dorada como la versión Bypass azul. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Has probado algún suplemento natural antes? ¿Cómo te has sentido? Comparte tus experiencias en los comentarios. Recuerda, una dieta equilibrada, ejercicio regular y una hidratación adecuada son fundamentales para potenciar los efectos de este suplemento. ¿Lista para iniciar tu transformación? Hoy te he contado cómo las cápsulas Bypass pueden ser tu aliado en la búsqueda de un bienestar integral. No olvides suscribirte y activar la campanita para más consejos y guías en este viaje hacia el bienestar integral. Juntas, podemos lograr cambios significativos y duraderos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!